... desechemos las lluvias de ideas para generar ideas innovadoras, esas seguramente ustedes las van a generar en los momentos en los que tienen una condición especial de química cerebral. Y yo les preguntaría ahorita a ustedes, ¿las mejores ideas les han ocurrido en una sesión de lluvia de ideas o les han ocurrido cuando están caminando, cuando están escuchando música, cuando están manejando el auto, cuando se están bañando, cuando están haciendo ejercicio? Yo apostaría por esto último. La mayoría de ustedes han tenido ideas innovadoras en los momentos menos esperados y cuando de manera interna, articularon o acomodaron sus conocimientos previos, junto con su intuición, dijeron, ajá, eureka, esta cosa va por acá. La forma diferente en que la arreglaron requería de esos conocimientos previos. Entonces, cuando ustedes oyen hablar a Bosniak de innovación, deben creerle, porque él tenía suficientes conocimientos previos y por eso ser geek está de moda en esta industria basada en el conocimiento, porque con eso son capaces de generar ideas muy diferentes y aprovechando ese background, ese conocimiento que a lo mejor aprendieron en la práctica, en la escuela, en la universidad o leyendo. Otra idea de esta lámina es diferenciar tres cosas, creatividad, emprendedurismo e innovación. Innovación está al centro, porque requiere justamente de la combinación de esta zona creativa, de este nuevo modelo para la creatividad y por supuesto de la actividad emprendedora. No existe innovación si no hay un interés de negocio, si no hay un beneficio en términos sociales al menos y que implique una nueva forma de arreglar las cosas. Y también debemos distinguir cuando hablamos de innovación, del nivel de innovación y del foco de innovación. Y aquí hay una matriz muy simplificada con ejemplos de empresas que seguramente ustedes conocen, donde en una estamos arreglando el nivel de innovación. Si vamos a hacer una innovación incremental, una semi radical o una disruptiva. Y por otra parte, debemos identificar si nos vamos para productos o servicios, hacia procesos y hacia modelos de negocio. El problema es que muchas políticas públicas suponen que innovación es de un solo tipo y no distingue los instrumentos específicos que se requieren para cada una de estas intersecciones de esta matriz. Si ustedes identifican, será muy diferente, por supuesto, lo que se requiere para innovar en términos de producto de forma radical y disruptiva, a lo que se requiere para innovar en el modelo de negocio de una manera incremental. Son cosas completamente diferentes en la práctica. Sin embargo, los instrumentos públicos no los distinguen. Entonces, es trabajo del emprendedor o del innovador acomodar el proyecto para que sea resaltable cuáles cosas van a ser aprovechadas de ese instrumento que a lo mejor puede apoyar su proyecto y alinearlo con esta matriz. Si tuviéramos que simplificar igual el proceso de innovación y ponerlo en algo muy coloquial, yo les propondría este modelo. Este modelo es el que busca la primera parte de la semilla innovadora, la idea innovadora. A partir de la etapa de resolución, ya estamos hablando de planeación estratégica, ya estamos hablando de cómo llevar esta idea a una cosa exitosa en el mundo de los negocios. Y para eso existen también mil versiones, muchos métodos de planeación estratégica. Y está mucho más estudiado que la parte previa, cómo lograr la idea innovadora. Y si nosotros nos regresamos a lo que expliqué hace unos minutos, encontramos como revisión de la historia, la parte de memoria y los conocimientos previos. Y buscar esos momentos de lucidez, por eso les platicaba y les preguntaba sobre los ejemplos de en qué momentos les habían ocurrido las mejores ideas, porque seguramente serán esos momentos en los que ustedes están lúcidos. Tienen seguramente niveles de dopamina disminuidos y una muy buena condición de su adrenalina. En esos momentos están en condiciones de lucidez y se les ocurren muy buenas ideas, que puedan ocurrir incluso durmiendo. Que se amanecen con la idea de, ah, por aquí estaba la solución. Cuando muchos de nosotros estudiábamos seguramente, encontrábamos la solución de alguna ecuación diferencial o de algo, ah, por acá. Y nos amanecemos con la idea de cómo resolver el problema, ¿no? Igual en el mundo de los negocios estás de repente manejando y dices, por aquí puede ir la solución o por aquí debe ser el planteamiento inicial para resolver tal problema o para generar un nuevo producto. Entonces, busquemos esos espacios, no hagamos de menos el conocimiento, su búsqueda y no necesariamente ese conocimiento tiene que ser profundo para ustedes, no necesariamente. Posiblemente, posiblemente parte de la estrategia sea identificar quiénes tienen ese conocimiento profundo que pueda ser sumado a su pequeña intuición para arreglarlo de una manera diferente y salga la idea innovadora. Y nos preocupamos luego por decidir qué modelo de planeación estratégica pudiera ser conveniente para echar adelante nuestro producto o nuestra idea innovadora. En términos de innovación, ¿cómo estamos como país? Yo les platicaba una historia muy exitosa de México en la exportación de servicios de software. Sin embargo, México se encuentra en una posición media en términos de innovación con respecto a otros países y la enorme tarea que tenemos es incrementar o por lo menos alinear nuestro tamaño de economía, nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de exportación a la capacidad de generar productos innovadores o de generar productos con patentes y con propiedades industriales que nos permitan ser dueños de una parte del conocimiento o de una parte de los negocios de una manera predefinida de acuerdo a una patente o alguna propiedad industrial. La buena noticia es que México avanzó cerca de 16 lugares del 2012 al 2013 y esto se debe seguramente a la articulación de muchas políticas públicas.